Aloha, vamos a recorrer este hotel que es el Polynesians Village aquí en Disney World Resort, vamos a conocerlo Oigan, estamos en Trader Sam's que es un bar aquí en el Polynesians Village, es un bar que es una extensión, si alguna vez han ido al Jungle Cruise es una extensión del Trader Sam's que está allá y está aquí en este hotel, está increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Este es de los hoteles más lujosos de Disney y ahí les va un super dato, una noche aquí está entre dos mil, tres mil dólares dependiendo de la época en la que estén Que miren, Alex tienda ya me abre la puerta, gracias Alex, eres muy amable, eres bien lindo Sí, soy un amor Voy a salir Chequen nada más, vengan dónde estamos, estamos justo en el lago que da hacia Walt Disney World, ok, allá está Todas las noches, aquí hay unas bocinas que instalaron, cada vez que hay fireworks, fuegos artificiales, la música que está allá se escucha aquí, realmente vale la pena, tienen su alberca privada, chequen nada más su alberquita Esto es los bungalows, la nueva experiencia que pueden vivir aquí en Polynesian Village Resort Ya llegamos a Magic Kingdom ¡Sí! No, no llegamos de bien Vamos Señoras y señores, bienvenidos a Magic Kingdom Llegamos, estamos aquí, es una felicidad poder compartir con ustedes este increíble viaje Quiero entrar, subirme a Space Mountain, Flash Mountain, Buzz Lightyear, todas las atracciones que hay en este increíble parque Vamos a recorrerlo, ya estoy emocionado, vamos, vamos Estamos entrando en este momento a la atracción del Splash Mountain Que justo hoy la aprovechamos a entrar aquí, porque está muy frío el ambiente, seco, realmente era terrible subirse y mojarse, yo creo que me daba un infarto Y ahorita pues hace un poco más de calor, de hecho ya no traemos chamarra casi nadie Y vamos a aprovechar que nos podemos subir ahorita a la atracción ¡Woohoo! ¡Sí, parí, tú, dos, sí, parí, tú, dos, sí, parí ¡Hola! ¿Cómo están, chavos? ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Lo logramos! ¡Sobrevivimos a la Splash Mountain! ¡Aplausos! Ese es el que quiero Señoras y señores ¡Por fin lo tengo en mis manos! El amado y más querido de todos Soy fan de este helado Fans que solo encuentran aquí, no lo venden en ningún otro lugar, solo lo venden aquí dentro ¡Lo amo! ¡Hool toujours! ¡ university no se va a ligar! estamos justo enfrente del castillo de la cenicienta y bueno este castillo tiene una suite dentro que se llama la dream suite artistas gente famosa ha intentado solicitarla para hospedarse ahí pero no se la dan a la gente por tener dinero por ser famosos la gente de disney se la da a quien ellos quieren invitados especiales puede ser familias de aquí puede ser gente que trabaja aquí que sea un agradecimiento cosas y realmente eso me parece muy padre muy chido esa no se puede alquilar no existe vamos a entrar en space mountain vengan esto es mi fast pass qué tal vamos esta intervención es para decirles que este brother quería salir de nuestros videos de youtube señoras señores la verdad estoy muy contento de poder haber regresado a este mágico mundo y también quiero agradecer a aeromexico que nos trajo aquí la neta muchas gracias patrocinaron en los vuelos y bueno hicieron que nuestro viaje realmente fuera mágico muchas gracias así Oh, wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself, and I didn't know I was gone. Oigan, algo increíble pasó el día de hoy aquí en Magic Kingdom y les voy a decir por qué. Nunca me imaginé, nunca en la vida me imaginé que gente que seguía la página o gente fan de Disney o fan mía realmente me pidiera una foto o viniera a decirme hola, ¿cómo estás? Wow, lo encontré y en verdad estos chavos son súper buena onda. Les presento a Isabel Jaime. Ellos nos compraron un helado, así es. O sea, estábamos viendo el show y vean, nos trajeron un delicioso helado. No, la neta, qué buena onda. No puedo tener mejores fans, no puedo tener mejores seguidores, qué padre que sean fans de Disney. Tienen el pase anual que envidia, la neta, y viven aquí más envidia todavía. Nos vemos mañana en Epcot, voy a platicar un rato con ellos, cuídense mucho y nos vemos. Bye, cuídense, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!